Hoy, en el día de hoy, con los compañeros de Barrio de Pie, nos hemos movilizado a lo que es el centro cívico para hacer presente nuestra preocupación sobre el tema de la pobreza en los barrios de Río Cuarto. Sí, arrancamos el sexto día con este paro por tiempo indeterminado. Hasta el momento las puertas del correo siguen cerradas. Y como te comentaba los otros días, no tan solo en la ciudad, sino que en todos los sindicatos federados en la Fogesita. ¿Créditos para el tema de mercaderías, arreglo de vidrieras, algún tipo, a lo mejor, de excepción impositiva para estos casos puntuales? No, tranquilo. Como siempre, agradeciendo la confianza que me ha dado de vuelta la dirigencia. Y ya todo ordenado, aunque no me habían confirmado, yo ya venía trabajando con mi cuerpo técnico. Hacía 15 días que tenemos día por día, los jugadores, los puestos a cubrir. Y con esta ratificación, uno ya queda tranquilo y ya pensando de ayer en el campeonato.